18, 30 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia, comentanos Horacio con qué continuamos. Mientras estuve de vacaciones recientemente, me llamó muchísimo la atención una mañana leer una noticia muy particular respecto a los chocolates M&M, o algunos van a conocer como M&M aquí en Argentina, que suelen ser famosos por ser justamente la competencia directa de los popularmente conocidos en nuestro espacio, los Rocklets. Entonces, estos chocolates ciertamente tienen una fama internacional, y una idea, ¿por qué sería noticia una simple golosina que ya lleva más de décadas trabajando en el mercado sin ningún conflicto? Bueno, aquí comienza el análisis. Ciertamente quien diga que el progresismo es un fenómeno marxista y estatista, simplemente no entendió ni qué es el progresismo ni qué es el marxismo. Así pues, en una nueva aparición de este fenómeno comercial llamado capitalismo con conciencia social, es que se enarbolan las banderas progresistas y se muestra al mundo la nueva versión de estos chocolates M&M. Los conocidos personajes de las golosinas se han adaptado a los tiempos que corren. La marca ha decidido eliminar los rasgos femeninos de uno de sus personajes, y sugiere de repente una suerte de relación homosexual, particularmente lésbica, con otro personaje. La señora Green, la que poseía un personaje muy caricaturesco, muy pintoresco y muy ameno, muy llevadero para la infancia, ahora se muestra con largas botas blancas y una voz sensual, que de repente comienza a cambiar su forma de ser y de vestir, porque la marca dice que es necesario creer en una sociedad más inclusiva. Así pues, y cito textualmente, M&M se ha comprometido durante mucho tiempo a crear diversión colorida para todos, y este propósito sirve como un compromiso más concreto con lo que siempre hemos creído como marca, que todos tienen derecho a disfrutar de momentos de felicidad, y la diversión es el más poderoso. Esto lo dijo Katherine Slade, que es directora del crecimiento de la marca Mars Gragley. La icónica marca de golosinas hace expresa mención de lo que es realmente la agenda LGBT, que excede ciertamente lo que son las simples leyes estatales que a veces uno suele aducir o denunciar. Se trata particularmente de lo que es la sobreexplotación de la libertad. Tal como sucede en la posmodernidad, el sistema ya no ejerce su poder sobre la muerte, como diría Foucault en relación a la Edad Media, pero tampoco lo reduce a lo que es el control sobre las energías de producción, como podría plantear algún postmarxista del siglo XX. Lo cierto es que lo que se está explotando, y esto en términos de Billon Chunhal, es la libertad del individuo, es la sobreexplotación de su felicidad, de su liberación, de sus energías productivas, de su desenfreno en el consumo, de la felicidad y la liberación plena. Particularmente quiero hacer una reseña, si bien yo adhiero en parte a la tesis de Billon Chunhal, quiero marcar que mantengo mi escepticismo con lo que es el disciplinamiento médico, en donde sí sigue siendo prudente el análisis que realiza Foucault tiempo atrás respecto a la medicación forzada. Volviendo al tema, Tal es así que justamente la dueña de M&M ha dicho nuevamente que su marca incluirá una versión más moderna en la apariencia de los personajes, así como personalidades más matizadas para subrayar la importancia de la autoexpresión y el poder de la comunidad a través de la narración. Dos puntos a considerar. Se está tomando nuevamente ya desde una propia empresa privada transnacional lo que es la idea de la auto-percepción ya totalmente romantizada y un punto que es fundamental como segundo análisis, lo que es el poder de la comunidad, pero ya no en ese legado intergeneracional, sino a través de la narración. ¿Qué significa? Que el discurso es constitutivo de la identidad y del ser. Así pues, lo que se está viendo es que esta agenda LGBT surge de un espacio privado y sin embargo, es también una forma de inducir la normalización de una agenda en un público infantil que aún no ha constituido su identidad y voluntad en forma acabada. Es que ciertamente al dejar al individuo desarraigado del orden trascendental se lo convierte en una unidad vacía cuya moral e identidad dependerá exclusivamente de lo que esta persona decida comprar. Ejemplos concretos cuando se ve marcas como Coca-Cola que venden el kit moral de la inclusión, marcas como Hasbro que venden el kit moral de la teoría crítica de la raza, o marcas como Mastercard que venden el kit moral de la justicia climática. La interrogante que se mantiene luego de tantos cambios es si se trata de decisiones empáticas y genuinas por parte de la empresa o simplemente una estrategia de ventas. Lo cierto es que es innegable que la ola de conciencia social dentro del capitalismo es la famosa ola walk que se ha generado en los últimos años. También ha marcado esa incidencia ya en otros productos, desde viejas caricaturas como Pepe Lepeu, Spirit y Gonzalo de los Muppets, hasta recientemente los cómics con la nueva versión renovada e inclusiva de Superman. Volviendo al punto en cuestión, los dulces de la compañía Mars han dejado por sentado que esperan mejorar el, y cito textualmente, sentido de pertenencia de 10 millones de personas en todo el mundo para el 2025. Esto a partir de un estudio de mercado que realizan sobre un público muy específico sobre el cual quieren empezar a trabajar. El impacto que puede tener la decisión de virar a una onda progresista es enorme. De hecho, en el año 2020 se posicionó como la empresa de confitería líder del mundo con cifras de ventas generales de hasta 20.000 millones de dólares, según estatista. Digo este dato en particular porque a veces se piensa que toda la onda progre, como se suele decir en redes sociales, es un fenómeno estatista de empobrecedores que buscan reducir las riquezas. Muy por el contrario, lo que buscan es atomizar el individuo para profundizar las ganancias en forma corporativa de ciertos metas capitales. Es decir, esta agenda alguien la ha de financiar, y de hecho buscan sacar un rédito, pero ya no con esa visión filantrópica que pueden tener ciertos magnates, sino porque particularmente, y esto se ha demostrado, una persona desarraigada de su identidad trascendente, la entidad es familia, religión, patria, es más proclive a volverse una unidad de producción y consumo acérrimo, como se ha demostrado recientemente según un estudio de la CEPAL, donde de repente una pareja LGBT gasta más dinero que un matrimonio con dos hijos. En verdad, y acá quiero llamar un espacio de reflexión a cada uno, cada padre debe atender al adoctrinamiento progresista que, insisto, no es patrimonio exclusivo del Estado. Segundo, el propio corporativismo busca hipersexualizar, tal como se ve en el presente caso de las golosinas en cuestión, con las modificaciones a los personajes, porque a través de dicha hipersexualización en personajes infantiles, a cada individuo se le empieza a generar una erosión de los vínculos sólidos, generando ya de por sí una suerte de amor líquido, una suerte de identidad líquida, para de esa manera estimular la idea de que se vive en un mundo feliz. De hecho, cada quien debería buscar qué significa la palabra gay para luego entender por qué el mercado quiere que sus consumidores vuelvan siempre felices al lugar de compras. Un dato muy particular es el siguiente que yo tomo de su sitio oficial, y dice, Los estudios muestran que nuestro deseo de pertenecer es tan fuerte como nuestro deseo de ser amados, y ese deseo es común para todas las personas, independientemente de su cultura, raza, ene, geografía o ubicación. M&M usó esta información para crear M&M Foundation, para así rastrear el impacto de la marca en nuestra misión, que ofrecerá recursos, tutorías, oportunidades y apoyo financiero en el espacio de las artes y el entretenimiento para ayudar a garantizar que las personas tengan acceso a experiencias donde todos sientan que pertenecen. Esta visión, entre comillas, filantrópica, que presenta la fundación de la, digo, la empresa de golosinas más grandes del mundo, no es tan inocente, porque de hecho, y ciertamente, se observa la intención de forzar un mercado global donde no hay un sentido de pertenencia a la propia cultura, sino que la cultura sea globalista, y por lo tanto, la propia identidad como sentido de pertenencia se deba a los benefactores de turno que están financiando dicho fenómeno. ¿Quién eres ahora? Dependerá ya no del legado intergeneracional de tu ascendencia, de tu cultura, de tu patria, sino de la corporación que llenó el vacío que la misma empresa generó ya en tu identidad. Y esto, señores, es un fenómeno que, insisto, va más allá de simplemente realizar la dicotomía Estado versus mercado, comunismo versus liberalismo. Estamos hablando de que justamente el progresismo se expresa en cada fenómeno, sea tanto público como privado, porque si algo caracteriza la postmodernidad es elevar la categoría de público a lo privado y reducir a privado lo que naturalmente era público. Sin más, muchísimas gracias por su atención. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por Twitch.tv barra lag y en bajo resistencia. Postermente sube el canal de YouTube de La Resistencia Radio donde...